¿Qué? ¿Qué pereza en el hospital? ¿Que la van a operar por segunda vez? ¡Victoria, nos necesitamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cálmate! ¡Tú no vas a ninguna parte! No, nadie va a ir. La misma Victoria acaba de darme instrucciones precisas. Tenemos mucho trabajo para la Bienal, que está muy próxima. No, 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 pero tenemos que ir a poquear. No, no, Vicoya no quiere otro fracaso. Hazme caso, Pipina, tranquilízate, de verdad. Antonieta. Pero, 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 pero nada. Son órdenes de Victoria. Necesito, necesito, ya, Antonieta. Son órdenes y tenemos que cumplirlas. Así que ni tú, ni yo, ni nadie nos vamos a mover de nuestras obligaciones. ¿Te quedó claro, Pipino? Muy claro, Antonieta. Ah, perfecto. Oye, ahora que estás casada, te puedo llamar. Antonieta. Es más folclórico, mexicano, ¿no te parece? Te mato. Y no andes con tus pipinadas, ¿sí? Está bien, está bien, está bien. ¿Sabes qué le quiero preparar a Fer? Ajá. Un modelo que le llene de buena vibra. Que se le quite esa amargura, ¿no? ¿Te parece? Sí. Yo confío en que todo saldrá bien. De verdad lo creo. Dios te oiga. Relájate. ¡Atención! ¡Atención! Les tengo una gran noticia. ¿Qué pasa, Pipino? ¿Por qué esos gritos? Me llamó Victoria y me dijo que la operación de Fer fue todo un éxito. ¡Ay, quién fue bien! ¡Que la niña ya camina! ¡Que fue un milagro del amor! Esto es una excelente noticia. Ay, me da muchísimo gusto por Fer. Ay, finalmente las cosas se están componiendo. A mí también me da mucho gusto que Fer ya camine. Ella y Cruz se merecen toda la felicidad. Así es, así es. Ahora necesitamos otro milagro de... ¡El amor! Bueno, no vas a sacar. Bueno, ya será en otro momento. Hay tiempo, ¿eh? Al tiempo, tiempo. Bueno, y por cierto, ¿dónde está Oscar? Ah, Oscar. Bueno, yo le encargué las telas que necesitamos para el desfile de la Bienal. ¿No? También está tramitando todos los permisos para los impuestos y los trámites estos. Yo iba con él, pero me tuve que quedar por los diseños. Bien, pues, Victoria podría hacerlo, pero tú eres la pieza clave de este desfile, Pipino. Necesitamos toda tu creatividad y toda tu chispa. Claro, no he podido dormir pensando en los diseños. ¡De México! Para el mundo. Este año vamos a ganar a como dé lugar. Así será. Que se cuide casa Bernarda. Que se cuide. Porque les vamos a ganar. Eso. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Oh, linda. Oh, linda. Oh, linda. Cuidado. El amor que está llegando a la vida de los demás parece que se está alejando de mi vida. ¿Por qué dices eso? Osvaldo se fue de la casa y yo creo que ahora sí estará siempre. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? Tú sabes que a mí me gusta hablar con la verdad, Antonieta. Le dije frente a frente que Heriberto me había besado y que yo le correspondía. Bien, ¿y cómo lo tomó? ¿Cómo el hombre caballeroso y digno que es? Antes de irse me dijo que me dejaba en libertad para que yo escogiera mi felicidad sin ninguna presión. Y que él sabría aceptar y respetar mi decisión. Lindo te debe querer mucho para ver reaccionado como lo hizo. ¿Sabes qué? Anoche por primera vez sentí la soledad. Mis hijos ya tienen sus vidas hechas y yo me sentí perdida en esa casa tan grande y en mi cama. En esa casa donde un día yo soñé que íbamos a vivir todos juntos. Mi marido, mis hijos, mis nietos. Y ya lo ves. Mi sueño se evaporó. Seguramente fui muy mala en la vida y ahora lo estoy pagando. No. No, Victoria, tú... Tú nunca has sido mala. Has tenido tu carácter. Pero era necesario para fundar este imperio. Y este imperio no lo formaste solo por vanidad, sino por un motivo. Para tener los recursos suficientes para buscar a tu hija durante 20 años. A María Desamparada. Ese fue el verdadero motivo por el que descuidaste a Osvaldo y a tu familia. Pero hice mal. Por eso se alejaron de mí. Todos me necesitaban y yo no me di cuenta hasta que dos golpes me hicieron reaccionar. El accidente de Fer y la infidelidad de Osvaldo. Aunque suene doloroso, por lo menos sacaste una enseñanza de esas horribles experiencias. Que eres una mujer de carne y hueso. Que siente, que sufre, como las demás. Y además ya puedes ser tú. Ya puedes ser la Victoria que yo conocí y ya... Puedes quitarte la careta que usaste durante tanto tiempo para ocultar tus emociones. ¿No crees que ya es demasiado tarde? No. Nunca es tarde para encontrar la felicidad. Y sabes que estoy contigo. Amiga, si tu felicidad es Heriberto, yo te voy a apoyar. Y nunca te voy a juzgar. Gracias por ser cómplice. Antonieta me comentó algo que dijiste que me ha hecho pensar mucho. Yo no sé lo que le comentó Antonieta. Todos mis comentarios son geniales. Y modestos. Los genios no podemos ser modestos. Porque no va con nuestra naturaleza. Bueno, bueno, bueno. El asunto es el siguiente. Supe que comentaste que para la Bienal de la Moda que ya se acerca, querías llevar México al mundo. Cierto, cierto. Pues aplaudo tu idea. Y para que sea un éxito completo, quiero que colabores con el más grande diseñador de la ropa mexicana. Un hombre que ha sabido fundir el color, el sabor de nuestra tierra con el glamour y la sofisticación internacional. Con esas coordenadas no puede ser otro, ¿verdad? Dime que es el genio de los genios. Quiero saber quién es. Precisamente eso te estoy diciendo. Es un hombre al que han intentado copiar sus diseños con pésima calidad y peor gusto. Él fue el creador de esta moda a la que le ha seguido siendo fiel y ha recibido premios y reconocimientos a nivel mundial. Ya, por favor, no me tengas en duda. Es el maestro, ¿verdad? El Michelangelo de la moda. El Leonardo da Vinci del diseño. Lucy, que pase la visita. A ver, a ver. Con permiso. ¿El señor Armando Mahmoud? ¡Es! ¡Es el maestro! ¿Qué tal, señor Armando? ¿Cómo estás, Armando? Mucho gusto y muy contenta de tenerte aquí. Por favor, siéntate. Gracias, por favor. Maestro, por favor. Un privilegio, maestro. Siéntese, por favor. ¡Qué gusto tenerlo aquí, profesor, maestro! Pepino, Pepino, déjate de payasadas. Y por favor, saluda al señor Mahmoud como se debe. Maestro. No te preocupes, Victoria. Ya sé de las extravagancias de tu diseñador. Mucho gusto, Pepino. Ella es Antonieta. Mi mano derecha en esta empresa y mi mejor amiga. Ay, qué gusto, de verdad. Es un gusto conocerlo. Por favor, Armando. Tenemos que hablar de negocios. Claro, cuando quieras. ¿Nos quedamos nosotros, Victoria? Por supuesto que sí. Qué gusto. Nos vamos a quedar también nosotros con usted. Sí, sí. Dile lo que quieras. Lo que quieras, Armando. Entonces, esté quietecita. Muy bien. Aplaudo con entusiasmo la idea de llevar el sabor y el color de México al mundo. Ese ha sido mi ideal en mis diseños y afortunadamente lo he logrado. Sí. No hay nadie mejor que tú que haya fusionado ese concepto en la moda, ¿verdad? Gracias. De verdad, estamos muy orgullosos que hayas aceptado colaborar con nosotros. Ha sido un honor para nosotros. Qué distinción, maestro. Muy bien, Armando. Mira, como sabes, el desfile va a tener tres tiempos. En el primer tiempo queremos abrir espectacularmente con tus diseños para impresionar a la prensa internacional. El segundo tiempo van a ser vestidos de coctel y el tercer tiempo vestidos de gala. Se va a cerrar el desfile, los jueces se pondrán a deliberar y se va a premiar a la mejor casa de modas. Sin lugar a duda, nosotros. Con tu participación, Armando. Claro. Bueno, me voy a mi atelier, voy a tener una junta con mis asistentes y les mantendré informados. Ay, sí, gracias, gracias, Armando. Gracias. Tenemos que estar muy en contacto. Mira, Armando, este es un evento que nos conviene mucho a los dos. No te preocupes, voy a checar todos los detalles y les mantendré informados. Muy bien. ¡El señor de la moda! Ahora sí, vamos a ganar victoria. Bueno, lo último que nos conviene es sentirnos ganadores porque vamos a bajar la guardia. Recuerden, además, que tanto el segundo como el tercer tiempo del desfile son iguales o importantes. ¿Y eso te corresponde a ti, Pipino? No, bueno, no. Por primera vez nos va a corresponder a todos, ¿eh? Pipino y yo vamos a diseñar. Pero vamos a necesitar su opinión, su sincera y verdadera opinión para presentarlo mejor. Claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, qué emoción! Una vez que pase el desfile de la Bienal de la Moda, tengo pensado un nuevo proyecto para esta casa de modas. ¿Ay, cuál es? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, quiero que me prometan que van a ser muy discutidos. Ay, ¿por qué nos dices eso? Yo no me lo merezco, ¿eh? Va a ser una línea de ropa para jóvenes y voy a colocar a mi hija como directora de esa línea. La línea se va a llamar María Desamparada. ¿Qué? 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 Qué buena idea. Lo que lamento es cómo no se me ocurrió a mí, ¿verdad? Mira, yo he visto que María Desamparada ha demostrado haber heredado tu talento y tu buen gusto por la moda. No cabe duda que el hecho de trabajar juntas las va a unir más. Muy bien. Ay, ojalá y eso llegue a suceder algún día. Me prometí que no le iba a rogar más por su perdón. Pero voy a seguir intentando acercarme de manera discreta y sin agobiarla. Muy bien. Ojalá que acepte colaborar contigo, ¿verdad? Sí. Sí, porque no tienes razón. Pero se me ocurre algo. Y si también incorporas a Fer, María Desamparada no podrá negarse. El Lucy contesta, no se preocupe. Tu bebé cada vez está más lindo. Y se porta tan bien como tú, como cuando tenía su edad. ¿Era? Sí. Victoria, tú y yo vivíamos en un cuarto de azotea. Victoria jamás se separaba de ti. Era su adoración. Todas las mañanas salíamos muy temprano a trabajar llevándote en tu cajita. Y ahí en el taller te quedabas junto a nosotras, muy quietecita. Eras muy dormilona. Y te quedabas muy quietecita, como si el sonido de las máquinas de coser te arrollaran. Ay, María, eras una bebé tan querida. Prácticamente tenías dos mamás. ¿Por qué? Porque tú también eres parte de mi vida. Antonieta, por favor, no sigas. No, sí, sí, perdóname. Perdóname, pero no pude evitar recordar aquellos momentos. Fueron muy difíciles, de muchos desvelos, de mucho trabajo. Pero no había sacrificio que Victoria no hiciera pensando en ti. Solo en ti. Ay, qué lindo, muchachito. Ay, qué bonito, bebé. Ay, qué cosita. No sabía que estaba aquí el pequeño Juan Pablo. Me encanta que María Desamparada me lo encargue cuando no tiene quien se lo cuide. Ay, pero qué bueno que llegaste. Para que lo cuides ahora tú. Te lo encargo porque tengo muchas cosas que revisar. Disfrútalo. Vete sin cuidado. Yo lo voy a cuidar muy bien, ¿verdad, mi amor? Ay, hermoso. ¿Vitoria? ¿Bien? Bueno. Necesito ver todas las telas. Sí. Con permiso. Ya terminé de ensayar, me voy a mi casa. No, no, no. Aún no, María. Me gustaría... Me gustaría mucho que ayudaras a Pipino a diseñar unos modelos. ¿Yo? Pero mi trabajo es ser modelo, no diseñadora. ¿No te crees capaz de hacerlo? Por supuesto que me creo capaz de hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Es miedo? ¿O no crees soportar estar cerca de mí? No le tengo miedo a estar junto a usted. Y en cuanto al diseño, pues Pipino sabe que siempre me ha gustado. Bueno, yo creo que tenemos que respetar su decisión. ¿No te parece, Victoria? Déjame decirte que no volveré a rogarte ni a mencionarte que soy tu madre. Y esto que te estoy ofreciendo es solamente una oportunidad para que el día de mañana puedan seguir adelante. Porque no siempre se es joven y bonita para ser modelo. En algún momento te vas a tener que retirar. Lo que yo te ofrezco es una buena alternativa de trabajo. Pero... Si la desprecias... No voy a rogarte. Iniciarías en el diseño al lado de Pipino. Es una buena oportunidad. Piénsalo. Hola, hola. Ay, perdón por la verdad. Pero Cruz tuvo un imprevisto y se fue a su rancho a traer a su papá. Está malito. Hola, hermanita. Pero ya estoy aquí. A ver, Pipino. ¿Empezamos? Empecemos. Porque me dijeron que te iba a ayudar a diseñar junto con María Desamparada y estoy bien emocionada. Me encanta la idea, por supuesto. ¿No más? ¿Sí? ¿Necesitas colores? Sí. ¿Qué área te gustaría de ser colores? Aquí. Vestidos, vestidos de gana. Vestidos. ¿Y con este... ¿Y con este... ¿Y con este... ¿Y con este... ¿Ya están juntas? ¿Es... 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 No cabe duda que María Desamparada es como yo. Orgullosa. Pero... Pero nunca desaprovechamos la oportunidad que nos conviene. Así es. ¿Qué es? 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 Es un verdadero maestro, ¿eh? Con reminiscencias mexicanas, como pueden ver. Es que no más que... Hermosísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Cabe mis ojos! ¡Estoy alucinando! ¡Vean esto! ¡Viendo a mano! Esto quiere decir que... ¿Eh? Sí, sí. Este es el anuncio oficial. Lucy y yo ya somos novios. ¡Ay! ¡Felicidades! A ver, porque ya se estaban tardando. No te pongas nervioso, ¿eh? No pasa nada. Pero yo no me voy a tardar con el vestido, ¿eh? Ay, gracias, Pipiro, pero no te adelantes. Fabián y yo lo hablamos y todavía no tenemos planes de boda. Iremos viendo cómo machan las cosas. Así es. Pues me parece una idea muy sensata. Sí. Y hablando de sensatez, pongámonos a trabajar. Que la final es esta noche, vamos. Tenemos que cuidar hasta el último detalle. A ver, es en chico. Vitoria, por favor, necesito que me pague. ¿Cómo van? Está por así los gritos. Vamos a excelente, excelente. Muy bien. Esa es la actitud, ¿no? Sí. Bueno, y como dicen aquí, con buena vibra, ¿no? Sí. Tenemos muy buena vibra. Sí. No cabe duda que la unión hace la fuerza. Y aquí, por supuesto, que todos estamos unidos. Sí. Y peleando por la misma causa. ¡A ganar! 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 ¡Eso es! Parece que todo le gustó. Y yo creo que este es otro éxito para mí. Ay, por supuesto, Armando. Muchas gracias. Gracias a ti, mi hija. Claro que sí. No sabes qué bonito ambiente de trabajo hay en el salón de diseño. Es increíble cómo todos se han unido por un mismo propósito. Que Casa Victoria triunfe en el desfile de la viedad. Y así va a ser. Claro que sí. Y María de Sampanada y Fer. Ay, no. Como dos verdaderas hermanas. Unidas y apoyándose entre las dos. Ay, Dios mío. Bueno, yo no quiero adelantar vísperas, pero vamos por muy buen camino. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué? María, de TPH, este color es el rollo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy bien. ¿Qué pasa? No, 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 no da ningún senso. De pronto fue un mareo. ¿Un mareo? Bueno, ¿y por qué te sorprenden por un mareo? Ay, ustedes los hombres nunca se dan cuenta de nada. Sí, ¿qué pasa con un mareo? Bueno, María de Sampanada ya tuvo otro mareo y se lo contó a Nati. Y esta mañana Juanjo se lo contó a toda la vecindad y... ¿Y es una colección de mareos? No. Y todos pensamos que... Que María de Sampanada está embarazada. Ay, no, está embarazada. ¡Otro vampiro! Fortuna, significa fortuna, María de Sampanada. Felicidades, mi amor. Felicidades. No tengo nada. Bueno, bueno, no estoy segura. Solamente son unos mareos, pero eso no quiere decir nada. Además, son mareos extraños, porque ni siquiera tengo monstruos. Así que, Pepino, mide tus palabras. Ay, no. Está bien, está bien. Bueno, yo sé la que menos sea de embarazos porque no sé. Nunca he tenido hijos, pero he leído mucho, María, y sé que los embarazos no son... Ninguno es igual y que los síntomas tampoco son iguales. Así que... Yo estoy segura que estás embarazada, ¿no? Sí, sí, es que... Qué bueno. Sería más difícil. Imagínate si tuviera otro bebé, los tres bebés. Bueno, 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 bueno. Se puede saber por qué tanto escándalo en esta oficina. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué te lo cuente, María? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es? Lo que pasa es que he tenido mareos muy extraños. Y entonces todos están diciendo que estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Embarazada? ¿Eso quiere decir que...? ¿Qué vas a hacer, papá? No, no puede ser. Amor, por favor. No, no es posible tanto. Felicidad. ¿En serio? No, no es en serio. No sé. No sé. ¿Eso sí está listo? Lichosos ustedes, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo las esperanzas todavía. Todo está bien. ¿Bueno? Pues, mi amor, ¿ya regresaste? ¿Dónde estás? En el consultorio del doctor Ríos. Ok. Voy para allá, mi amor. Bye. Ya me enteré que mi hija María está embarazada. ¿Y por qué te pones así? ¿Acaso no es una bendición del cielo? Claro, por supuesto que lo es. Lo único que me duele es que... que no puedo abrazarla, felicitarla, decirle lo feliz que me siento por ella y por Max. No sufras, Victoria. Yo veo cada vez más cercana la reconciliación entre ustedes. Te aseguro que en cualquier momento los sentimientos y la nobleza ganarán. Y sin pensarlo, se van a abrazar, se van a perdonar y van a consolidar su relación de madre e hija. Estoy segura que eso va a suceder muy pronto. Ay, que Dios y la Virgen te escuchen, porque no, yo no comparto tus mismas esperanzas. Yo lo veo tan difícil. Lo siento mucho, Victoria, pero este no es el momento para ponernos tristes. En unas cuantas horas va a iniciar el desfile de la Bienal de la Moda y tenemos que estar positivas y alistarnos, ¿sí? Sí. Estás bellísima, hija. Gracias, mamá. ¿Cómo te sientes? No, no, no. Ay, mamá, la verdad estoy... estoy súper nerviosa. No, 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 no. Todo va a salir muy bien. Es tu momento, Fer. Disfrútalo, disfrútalo. Bien, pues, ¿ya estamos listos? Sí, ya. Bien, pues, todos prevenidos porque ya empieza el desfile. Ay, Dios mío, Dios mío. Vamos a conocerte, sí. Sí, sí, mi vida. Ay, qué gusto. Muchas gracias, Armando. Muchas, muchas gracias. No, para ser el bien. Tu genio, tu talento ha sido relevante para iniciar el desfile. Nadie mejor que tú para cautivar a los invitados y a la prensa internacional. Permiso, 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 permiso. Ay, Dios mío. Maestro, ¿cómo salen con usted en las fotografías de todas estas revistas de modas importantísimas? Sería para mí un privilegio, ¿verdad? Pero solo en algunas. Las más exclusivas, ¿sí? ¡Un aplauso para Mahfud! ¿Qué tienes? ¿Te traigo algo? ¿Un chocolate? ¿Agua mineral? Vamos a descansar tantito. Está bien, descansa. Cuando empiece el segundo tiempo de los vestidos de hotel, te llamaremos para que tengas tiempo para arreglarte, ¿sí? Mientras te voy a traer agua. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? María no se siente bien. ¿Qué tiene, mi hija? ¿Qué tiene? No, no, tranquilízate. Tranquilízate, Max está con ella y la está calmando. Seguramente solamente es un síntoma por un embarazo. Yo sí. Si quieres irte a la casa, yo te puedo llevar. No, Max, no. No, no, no. No, no, no. Es que si te sientes mal, mejor sea la que te vayas a descansar. No pasa nada. Seguramente descansando se me pasa ahorita. ¿No le voy a dejar tirado el desfile a tu mamá? Aquí está, aquí está el agua. Gracias. Ya aquí tengo el nombre de la casa ganadora. Qué nervios, qué emoción, una noche espléndida. Damas y caballeros, según la decisión del jurado, la casa ganadora de esta bienal es nada más y nada menos que casa victoria. doctor, 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 ¿cómo está María? ¿Qué pasó con María? Mi hija, ¿cómo estás? Por favor, dijes, ¿qué pasó con María? Por favor. Díame, ¿qué pasó con María? Permiso, 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 permiso. Creo que lo mejor va a ser que guardemos silencio, silencio para escuchar lo que Heriberto nos tiene que decir. Gracias, gracias. Lamentablemente, María Desamparada se contagió de un virus. De acuerdo a las pruebas que le hemos hecho, es el mismo virus que atacó a Alonso. No. No. No, mi hija, no, mi hija, no, mi hija, no. Padre, no, no, no. Mi hija, soy yo, Angelita. Te hablo para avisarte que todavía no se sabe nada. Es que siguen revisando a María Desamparada. Nos salimos del hospital, pero ¿qué ocurre con esta familia? Seguramente Bernarda, Luchano o Jimena nos hicieron algún beneficio. Pero que tengan cuidado, porque en esta vida si deseas mal a alguien, se te regresa diez veces. Manténnos informados. por favor, Antonieta. No podemos aquí con la desesperación ni Lucy, ni Fabián, ni yo. Te prometo que lo haré. Sí, 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 sí. No te preocupes, no te preocupes. Aquí todo el equipo se ha portado de maravilla. En cuanto terminemos, vamos al hospital nosotros también. Está bien. Tengo que colgar, pero seguimos en contacto. Manda saludos a Victoria. Victoria, ¿eh? Y tú sigue así, siendo la mejor amiga que puede uno tener. ¿Por qué, Antonieta? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Tantos años buscando a mi hija y cuando ya la encontré, estoy a punto de perderla de nuevo. Victoria, quisiera tener respuesta para todas tus preguntas, pero, por desgracia, no las tengo. No, mi hija, no se puede morir, no se puede morir. No, 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 Victoria, no digas eso, eso no va a pasar. Antonieta, ¿no te has dado cuenta de la gravedad de la situación? Todo puede pasar. Todo. Nadie sabe lo que puede ocurrir, ni el mismo Erivento. Nadia. No puede ser. Estos pobres muchachos nunca alcanzan la felicidad. Así es. La tragedia los persigue. Pobres, apenas están probando unas gotas de felicidad y se les amane. No es justo, ¿no?